Buenos días, desde Gonguana. Os voy a enseñar la villa donde hemos estado alojados. Es una villa de tres habitaciones. Y bueno, según llegamos nos encontramos el salón. Muy bien montado para seis o ocho personas. Como podéis comprobar los techos son altísimos y súper guapos. Por aquí se sube para una de las habitaciones. Luego os la voy a enseñar. Y bueno, aquí tenemos el frigorífico con agua y hielo. La cocina completamente equipada. Allí tenemos una habitación. Arriba tenemos otra habitación. Y ahora os voy a enseñar otra de las habitaciones. Son tres habitaciones, a cual más bonita. Según llegamos nos encontramos la parte de atrás de la habitación con una bañera espectacular. Una ducha supermoderna. Amplia. Y la decoración impresionante. Su chimenea. Cama de matrimonio. De las grandes. Unas vistas, como podéis ver, espectaculares. Toda una terraza que acompaña alrededor de la casa. Ahí vemos otras villas. Esto está lleno de animales. Acabamos de estar haciendo un safari por la mañana. Y bueno, hemos visto jirafas. Elefantes. Rinocerontes. Hemos visto impalas. Ñus. Una manada de nueve leones. Bueno, nueve leonas y un león macho. Como dice mi amigo Quique Calleja. Cada día es una experiencia nueva aquí en Gonguana. Voy a enseñar otra de las habitaciones. También según entras tienes una bañera espectacular. Una ducha no menos espectacular. El lavabo. Dos lavabos para poder lavarte en condiciones y a gusto. La cama. Todas las camas tienen incluso un pequeño calentador para que es una manta net térmica. Por si tienes frío. Pero bueno, realmente no hace falta. Ahora les voy a enseñar la habitación de arriba. Que para mí es la más guapa. Subimos las escaleras. Tenemos una terraza también en la parte alta. Y aquí podéis ver la habitación. Espectacular. Un bajo guardilla increíble. Aquí es donde he dormido yo hoy. Y mirad que techos. También con su baño. Con su ducha. También estilo muy modernita. Y bueno. Damos un repaso desde la parte alta. Para que volváis a ver el salón. Y aquí os esperamos. El 4 de octubre. Un saludo a todos.